¿Por qué se atrasa mi vuelo? Una pregunta que nos hacemos comúnmente cada vez que tenemos esta muy desagradable situación. Aquí te dejo 5 razones por las cuales tu vuelo puede llegar a atrasarse. Número 1. Meteorología. Es uno de los principales o es una de las principales razones por las cuales tu vuelo se retrasa o definitivamente se cancela. Frentes de mal tiempo, niebla, neblina, condiciones de viento severo, tormentas de nieve, entre muchos otros fenómenos meteorológicos. Número 2. Arrastre de la operación. Un avión que está asignado a mi vuelo pero que viene operando desde otro lugar que ya tiene atraso. Algunas veces se logra retomar el horario itinerario pero otras veces definitivamente no se puede. Hay que desembarcar esos pasajeros del otro vuelo, volver a embarcarlos a todos ustedes y finalmente el vuelo termina saliendo mucho más atrasado. Número 3. Logística aeroportuaria y operaciones de tierra. Partiendo por las tripulaciones que podrían llegar atrasadas o a lo mejor es un atraso en el camión de combustible, un atraso en la puesta del puente de embarque o el puente de desembarque, no llega el carro de maletas, etc, etc, etc. Hay muchas razones que envuelven a las operaciones terrestres en base al atraso que se puede llegar a producir. Número 4. Actividades de mantenimiento. La seguridad de la operación siempre es lo primero. Por lo tanto, cualquier actividad de mantenimiento no programado es de extrema prioridad ante cualquier otra cosa, cualquier otra actividad u operación. Cambios de neumáticos, cambios de componente o una sencilla prueba pueden ser motivos de retraso, pero recuerda. Safety first. Número 5. Pasajeros. Pasajeros en estado de ebriedad. Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Pasajeros molestos, agresivos, faltas de respeto, etc, que no quieran seguir las instrucciones de la tripulación o que simplemente estén generando algún problema a bordo, siempre va a ser motivo de retraso hasta que la situación esté completamente controlada. Esa es otra razón por la cual los vuelos atrasan, lamentablemente. ¿Tienes otra? Por supuesto, hay muchas más. Cuéntame en los comentarios.